¡Hey! ¿Qué tal chinchanes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V y bienvenidos a un nuevo parkour Creo que es todo el parkour con este auto que se llama Penumbra FF, no sé Así que doble F chicos, así que significa que es un doble sufrimiento Ay, este hombre lo tiene tuneado, qué guapo Qué guapo lo tiene tuneadito Vale, vamos a ver qué tal está El parkourzinho Espera, yo no pasar mucho coraje, por favor Uy, no Ah, por acá hermano, pero dime que por acá Con una flechita por aquí, ¿no? Vale ¿Hay que saltar? Sí, sí Qué guapo loco Uy, no sabía que eso se rompía No sabía que eso se rompía, my friend Ay, tu papá Vale, es complicado, es complicado, no es fácil, no es fácil Oído, porque la gente aquí, hermanito La controlación la tienen activa Vale, aparte que estoy yo con esta mierda de control dañado Pero dije, ¿sabes qué? Vamos a darle, vamos a darle My friend, vamos a darle Vale Vale, con cuidado GG No, no te me caigas ahora Uy, papá Casi, eh Casi Ese hombre Ese hombre, hermano War 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 No sé qué My friend Estás activo, eh Estás activo, papá Estás activo 100% Bueno, yo voy a darle lo que pueda Con el control dañado le voy a dar como puedo Hermanito Como pueda Vale Oye, pues de momento está guapo el parkour, eh Me gusta, me gusta Me gusta porque Tienen una dificultad media, eh ¡Loco, loco, loco! Vale, vale GG GG, my friend Uy, se cayó ese hombre ¿Tengo que saltar así o qué hay que hacer aquí? Ah, vale, vale Entiendo, entiendo lo que hay que hacer Entiendo, 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 hermanito Pero, uh Si ese hombre como juega tan bien, eh Vale Y aquí Ay, hermano No me jodas Que tengo que Coger velocidad No, no Aún no, aún no Hay que hacer así ¡No! ¡Qué asco, loco! ¿Pero por qué? My friend Bueno, el primero es Es un máquina, eh El primero es un maquinón Se lo pasa así a lo rápido Ya lo intentó 20.000 veces Y yo recién dos veces Y fallándola ¿Quieres ser fan? Salúdame Quiero ser famoso ¿Qué te pasa, Alonso? ¿Qué te pasa, hermano? ¡No! Alonso, no me entretengas de esa manera Hijo mío, por favor Por favor ¿Qué forma es esa de entretenerme? Mira, ahora por tu culpa voy a perder Vale, vamos a darle así Vale Uh Uh, hermanito Cuidado Sale, 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 sale Bien, bien Vale, ya el primero se pasó todo esto Es un máquina Es un máquina el primero A ver, yo también llevo Yo casi ya no estoy jugando, eh La verdad Yo creo que si estuviera jugando Ay, no Yo creo que si estuviera jugando Lo mejor lo podría no estar alcanzando O sea, si jugara más seguido Solo estoy jugando una carrera al día, chicos Solo estoy jugando una carrera al día Lo siento si realmente Me he hecho muy manco De milagro que he cruzado ahí De milagro Vale No importa si la perdemos, chicos No importa porque me gusta Me gusta el parkour Está guapo, eh La verdad No soy ni el creador Vale, aquí Vale, aquí solo le vamos a dar por aquí Perfecto Cuidado GG GG Vale Uy Estrecheces, hermano Estrecheces No me pongas estrecheces El primero ¿Cómo se? Es que el primero Se ha pasado esto ya, eh O sea, se ha pasado todo esto La primera, el hombre Sí, sí Un Warming Song Warming Song No, es que de verdad, chicos Yo no sirvo para esto, bro Yo no sirvo ya para esto Voy a tener que seguir jugando más seguido Es que no quiero jugar más seguido La verdad Me aburre ya Me aburre estar jugando todo el día Prefiero disfrutar del día Y ya está Vale Vale Dale, 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 dale Como siempre, yo olvidándome de silenciar el tele Ey, loco Vale, vale Pues está bien Está bien Loco No, 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 no Por favor ¿Por qué te me caes ahí, hijo mío? Una falta de respeto muy grande eso, eh Vale, es fácil Es fácil Solamente es de ir recto y girar al final Ya está Ya mismo sale Que acaba de terminar el primero Normal Lo está pasando tan rápido ¿Cómo tienen tanta habilidad, chicos? ¿Hay que saltar? La madre que te parió Vaya asco esa zonita, eh Vaya asco Pero ya después de haber pasado todo esto, bro O sea, son tres veces esto No es dos veces Si fuera dos veces Digo, bueno, está bien La tercera Está bien allá Está acá atrás Pero Pasarme esto tres veces Y que al final no llegue, bro O sea, vaya zonita Vale No, vaya No, vaya asco Vaya asco de zona Vaya asco de zona No, pero me gusta el parkour, eh Me gusta O sea, está muy guapo, la verdad Me agrada Me mola Vale Oye, pues no sé por qué está el auto Ahora de repente Se buguea Y me choco con algo invisible Muy bien, hombre Pues me parece genial Mira No sé por qué está ese auto ahí Si prácticamente no hace nada Mira, mira Lo paso como si Como si no estuviera, ¿sí ves? Como si no existiera Mira, mira Ay, tu papá Vale Ah, o sea que me está diciendo Que si no llegaba Ah, muy bien Hombre Pues que genial Por aquí Oye, no, no Pero de verdad Me está Me está gustando mucho el parkour Bueno Es complicado Sí, no lo vamos a negar Es complicado el parkour Al menos yo que llevo Sin juzgar Tiempos O sea, tío Pero, pero, pero A ver Pero vamos a ver ¿Cómo te atreves A alzar las ruedas traseras? ¿Tú te crees moto, amigo? Haciendo drift Va haciendo este Ahí, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Stum? No eres una moto, hijo Por favor Engancha tus rueditas Al suelo Y pagas Vale Estrecheces Estrecheces Acabo de terminar Normal, amigo Normal Eres el mejor del mundo Eres el mejor del mundo Bueno, espérate Si es que a lo mejor Yo jugara más seguido Como No, no creo Uf Si yo jugara más seguido Como antes lo hacía Tal vez no te me escapabas Así Ahorita ando manco Así que aprovechen Aprovechen mi manco habilidad Porque no me jodas Que hay un turno Pero, ¿por qué? Iba a decir ¿Por qué me sale marcha atrás, hermano? Y ya lo he visto Lo he comprobado Vale GG GG, my friend Con cuidado Con cuidado Vale, vale No me di cuenta El primero estaba con el carro tuneado No, no, ¿verdad? Es que de verdad, amigo Que este me... Que me... Pero, ¿por qué? Se me dio la vuelta Viste que se me dio la vuelta Solo el auto What the fuck O sea, iba perfecto Y cuando de repente Pum A darse la vuelta No, ¿por qué se salen? ¿Por qué se salen? No se salen Voy a quedar en F, amigo Voy a quedar en F Vale Es que soy... Es que soy tonto Bueno, no soy tonto yo Te lo juro por Dios Que le estaba dando O sea, le estaba acelerando Y no me aceleraba Y me aceleraba justamente Cuando ya la mierda esa Estaba para tocarme Voy a comenzar a jugar más Creo yo, ¿eh? Porque no puedo estar subiendo Vídeos así Tan manco O sea, está bien que me ganen Pero... Pero eso fue una paliza, amigo Eso fue una paliza No fue una ganada sencilla No, no, no Eso fue una violación A Briandres Y a Briandres No se le hace eso Vale, vale Es que no veo Es que en la cámara La cámara La cámara No me está beneficiando Vale, voy a hacer así aquí Vale Sí Perfecto Perfecto, hermano Vale, y aquí Ah Vale Ah, y no tengo para ser miniatura, chicos No tengo para ser la... La madre que te parió No tengo para ser la miniatura Ayer me olvidé de... De borrar... Este... Pues de borrar... ¿Cómo se dice? No tengo ni idea Vamos, vamos Entro, entro, entro Eh, sí, vas a entrar la primera Espérate Espérate, hijo mío Ya vas a entrar la primera Vale Alejo GG Y Alejo GG Ay, tu papá Me está diciendo que tengo que calcular la velocidad Pues lo vamos a hacer Ya le saqué la raíz cuadrada de 3 Va de 2 La raíz cuadrada de 3, hombre Vaya, muy inteligente No es que sea, eh Es súper fácil, hijo De verdad que... Rockstar te lo juro Parece que supiera Que no juego Entonces dice Vamos a darle un poquito de... De manco habilidad A Aurea Andrés Porque no ha jugado estos días Y aquí estamos Esta es buenísima Es que si aquí no entrabas, hermano Eh, espera, espera Frena, frena Frena, frena Frena, frena No sé lo que dijo Déjame ver Es que no tengo la pantalla completa F control F por mi control, chicos Aunque ahorita no me está fallando tanto La verdad, eh Ahorita que me estoy dando cuenta No me... Me está diciendo que... Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer ahí? A ver A ver Creo que no estamos entendiendo bien esta zona No estamos entendiendo muy bien esta zona Ah, vale Que esto es troll Vale, ya lo había acabado de verlo Pensaba que tenía que cruzar así No, no, no Era troll Pero avísame, hijo mío Avísame Que esto me lo tengo que pasar así Vale Y aquí Bueno, esto creo que es fácil Hacemos así Vale Voy a comenzar a jugar un poquito más, chicos Para ver si practico Y así no ser tan manco, ok Pues nada, chicos Tenemos la meta Porque espero que les haya encantado Estaba guapo el barcourt Me ha gustado muchísimo La verdad, muy original Me pareció muy guapo Y nos vemos, chicos En un próximo video No olvides suscribirte Dar like Y activar la campanita Y nos vemos Hasta una próxima Bye, bye